Pues venga, vamos a hablar del último artículo que ha sacado el diario Sport para hablar de los vídeos de Real Madrid Televisión. Porque hay mentiras, hay hacer el ridículo y luego está de lo que habla hoy el diario Sport. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues segundo vídeo del día y vamos a hablar de un artículo que ha sacado el diario Sport en referencia a los vídeos de Real Madrid Televisión en contra de los árbitros. Tenéis ya subido en el canal un vídeo con la última actualización del caso Negreira porque Libertad Digital había sacado dos noticias en los últimos dos días que merecía la pena comentar porque era la confirmación de algo que ya sabíamos, que sabe todo el mundo y era que Negreira tenía mano y que el Barça le pagaba pues por eso mismo, porque era consciente del poder que tenía el vicepresidente del comité técnico de árbitros justo en esa organización, en el CTA y por supuesto en la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a tratar aquí el artículo que he visto hoy en el Sport. Primero he visto el tuit y digo no, no serán capaces, será clickbait, no creo que sean capaces de haberse inventado la historia de que el Madrid ha empezado con estos vídeos para responder al caso Negreira. No creo yo, aunque también es cierto, aunque también es cierto, pensándolo bien, puede ser que tengan razón, pero creo que no lo estamos enfocando de la misma manera. Decía el diario Sport, así se gestó la campaña de Real Madrid Televisión, vídeos de todos los árbitros como respuesta al caso Negreira. Fuentes del canal explican que recibieron la orden de la cúpula del club de preparar material sobre todos los colegiados de primera. Nos dice Sport, nos dice Sport y aquí vamos a ir entrando en algunos párrafos de este artículo para obviamente explicar la realidad y no dejar esto como si esto fuese la verdad porque están mintiendo y lo están mintiendo a sabiendas. Empezaba el diario Sport. Los vídeos de Real Madrid Televisión sobre los árbitros se han convertido en uno de los temas recurrentes en las tertulias futbolísticas de este país, especialmente tras la denuncia que realizó el Sevilla y que ha sido desestimada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. Vamos por partes y vamos a empezar por el final. Ha sido desestimada porque el Comité de Disciplina, ya lo tratamos aquí en el canal, dijo que qué había de ilegal, que qué punto incumplían esos vídeos o el Real Madrid o quien sea para recibir una denuncia. Que no la admitía a trámite porque no había nada que denunciar. Pero ahora, la primera parte, esto era la segunda, la primera parte de esto que he leído dice que se ha convertido en uno de los temas recurrentes de las tertulias de fútbol de este país, especialmente tras la denuncia que realizó el Sevilla. No, no, no. Y aquí vamos a ir al título, porque ahora aquí es cuando yo me voy a explayar un poquito más. Los vídeos se empiezan a hacer virales y se empieza a comentar en todas las tertulias justo cuando sale el caso Negreira. A los tres o cuatro días salen los vídeos de Real Madrid Televisión y ya son el resto de medios de comunicación que se hacen eco de esos vídeos. Porque hasta entonces nadie hablaba de los vídeos de Real Madrid Televisión que no son en respuesta al caso Negreira. No, estos vídeos se llevan haciendo muchísimos años, más de dos décadas. Más de dos décadas lleva el Real Madrid haciendo estos vídeos en su televisión. Lo que pasa que como ahora ha salido lo del caso Negreira, fueron los otros medios de comunicación, entre otros Sport, Mundo Deportivo y demás, los que se han hecho eco para decir no, mira, es que el Real Madrid también presiona a los árbitros y lo hace de otra manera, lo hace con los vídeos. No mentáis Sport porque vosotros sois uno de los culpables de que, bueno, o gracias a vosotros también, porque algunos los hemos conocido gracias a vosotros, de que ahora se esté hablando de estos vídeos. Porque antes nadie hablaba de ellos. Y insisto, ya lo dijo David Álvarez, un periodista de Real Madrid Televisión, que el Real Madrid llevaba desde 1999 haciendo estos vídeos. Que no era nuevo. Que ya lleva más de dos décadas el Real Madrid con estos vídeos. Vamos a seguir porque luego te dice que los jugadores están incómodos porque se genera ruido y los árbitros entienden que les están empezando a perjudicar. No, si es que por eso mismo el Real Madrid está haciendo los vídeos, o los lleva haciendo, para mostrar cómo semana tras semana, o según qué nombre de colegiados, les perjudican sistemáticamente. Que hay algunos que deben estar marcados con rojo y bien subrayados porque es una tras otra, tras otra, tras otra. Te llama la atención cómo el Real Madrid pueda tener un porcentaje de victorias del 60-65% con algunos árbitros. ¿Cómo puede ser que el Real Madrid, es como si ahora le pasa lo mismo al Manchester City, por ejemplo, o al Bayern de Múnich? Unos equipos que en los últimos años, en este caso el City, pero Bayern por historia, Real Madrid y demás, están acostumbrados a ganar. Que ganan si la liga tiene 38 jornadas en España, por ejemplo. El Real Madrid puede llegar a ganar 30 o 32 partidos. ¿Cómo puede ser que, oh casualidad, con ciertos árbitros, gane un partido de cada dos? O si tiene un poquito de mala suerte, un partido de cada tres. ¿Cómo va a ser eso posible? O dos de cada tres y cosas así. ¿Cómo va a ser posible? A mí me llama mucho la atención los árbitros donde el Real Madrid tiene un porcentaje de victorias menor del 75 u 80%. Pero lo mismo estaría con el Barça, con el Atlético de Madrid, porque son equipos que están acostumbrados a ganar. Si la media baja sistemáticamente con un árbitro, es que ahí pasa algo. Y si pasa con varios árbitros, pasa algo en el sistema. Pasa algo en el sistema. Y es por eso que el Real Madrid lleva sacando estos vídeos más de 20 años. Entonces, que nos venga ahora el Sport a contar milongas y que nos digan que es que los jugadores están incómodos. No, los jugadores no están incómodos. Y, de hecho, las declaraciones que traen aquí a coalición son de Dani Carvajal, que dice, lo de los vídeos de los árbitros es una cuestión del club y nosotros no tenemos nada que ver ni opinar. O sea, aquí no te está diciendo ni que está a favor ni que está en contra, ni que está molesto ni que le gusta. No te dice nada. ¿De dónde sacas tú que están incómodos con los vídeos? Incluso Ancelotti lo que dijo fue que hay libertad de expresión. Pero ya sabemos que aquí, con los periodistas, hay libertad de expresión para lo que ellos quieren. Real Madrid Televisión no puede, debería tener prohibido hacer vídeos sobre los árbitros, pero luego Sport te puede hacer un reportaje inventándoselo, acosando a un árbitro, yendo al pueblo de donde es el árbitro, acosando a su familia e inventándose que regentan una peña madridista. Eso Sport te lo puede hacer con Iván San Antonio. Pero si Real Madrid Televisión te hace un vídeo de los fallos, que son verdad, que están ahí las imágenes sobre los árbitros, eso está mal. Pero que el diario Sport te haga un reportaje así, eso no influye en el árbitro, ¿verdad? Ir a acosar a su familia, eso no influye. Influye un vídeo de una televisión de un club que prácticamente no la ve nadie. Prácticamente no la ve nadie, es deficitaria casi, o sea, y la prueba está en lo del Barça, que el Barça la tuvo que cerrar porque como tiene demasiados gastos, pues no podían mantenerla. Entonces, que Sport ahora te venga con esto, que Sport ahora te venga con esto y te dice, la decisión de elaboración de estos vídeos viene de arriba porque cuentan con el visto bueno de Florentino Pérez. Obviamente, pero también os digo que la producción de Real Madrid Televisión está a cargo de otra empresa, no está a cargo del club, está a cargo de una empresa ajena al Real Madrid. Entonces, si no tenéis ni esta información, pues yo qué sé, ahorraos de hacer el ridículo porque, insisto, esto lo ponéis en redes y Twitter Real Madrid, los aficionados al Real Madrid, suelen ir dos o tres pasos por delante. O sea, se vio con lo del saldo arbitral que más tarde desembocó en el caso Negreira, se están viendo los vídeos de Real Madrid Televisión que desembocó en el caso Negreira y os han sacado, a ver si me sale, os han sacado los colores mil veces. Y más vosotros, Sport, que, insisto, os inventasteis un reportaje y no le pasó nada a ese periodista. Y no le pasó nada a ese periodista. Y ahora vamos con lo que añadían para tratar de justificar así el artículo, entiendo, porque te dice, el caso Negreira legitima para contrarrestar su efecto con estos vídeos. Yo digo que aquí sí. Tenéis razón, pero no por dónde vais. Lo habéis enfocado mal. Porque dice, tras lo del caso Negreira, las órdenes han sido no bajar el pistón porque los vídeos arbitrales están dando de qué hablar en el resto de medios. Y eso es lo que pretende el club. Por lo que, de momento, los árbitros seguirán viendo cómo se publican los vídeos denunciando su parcialidad. Por supuesto que sí, el Real Madrid no va a cesar de su actividad. Pero lo habéis enfocado como que es una defensa al caso Negreira. Y yo lo que creo que tendríais que haber tirado porque el Real Madrid hizo estos vídeos en cuanto era consciente de que el Barça le estaba pagando a Negreira. Entonces, quiso evidenciar de que le estaban robando, sin citar a que el Barça era el que le estaba pagando ni nada, pero era poner, hacer público, los robos que estaba sufriendo y que eran conscientes de ellos. Eran conscientes de que habían ciertos nombres de árbitros que sistemáticamente perjudicaban al club. Y como ellos eran conscientes de eso, pues desde 1999, desde que tenían la televisión del club, pues dijeron, vamos a hacerlo público. Y sí, para defenderse del caso Negreira, porque había un club que estaba pagando y que estaba corrompiendo el sistema y te tenías que defender. No me vale la mentira esa de que el Barça le pagaba a Negreira para defenderse de lo que el Madrid conseguía sin pagar. No, no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Que vosotros os hayáis creado eso para tratar de justificar que seáis unos corruptos me parece estupendo. Pero sacad pruebas. Sacad pruebas de lo del Real Madrid. El Real Madrid, sí, aquí sí que os lo digo yo, se defiende del caso Negreira con los vídeos, pero se defiende desde el momento que el Barça empieza a pagar. No se defiende ahora que ha saltado por los aires el caso Negreira. No. Desde que saltó por los aires el caso Negreira, son los medios de comunicación y son todos los antimadridistas los que han sacado estos vídeos para decir, no, mira, es que el Real Madrid también presiona. Pues no, amigos. No. No nos lo vamos a creer. No va a colar, por mucho que nos la queráis meter, pero no va a ir por ahí. No va a ir por ahí. El Real Madrid sacaba esos vídeos para defenderse de la corrupción que había en el sistema y que, a mi parecer, sigue habiendo. Así que los vídeos no van a cesar. Y el Barça, en cambio, pagó porque es una organización criminal. De hecho, hay por ahí un hilo en Twitter con todos los delitos que ha cometido el Barça que si fuese España un país serio, el Barça ya no existiría. Pero no existiría desde hace tiempo. De hecho, muchos de los delitos no se hubiesen cometido porque ya hubieran desaparecido. Pero es España y hay que vivir allí para verlo. Porque si no, te lo podemos contar y no os lo vais a creer. Así que nada, hasta aquí este segundo vídeo del día. Mañana vamos a ir con la previa que ya os digo, creo que vamos a tener un invitado en el canal. Vamos a hacer un vídeo aquí. Vamos a hacer también un vídeo en su canal para que os paséis hablando de esa eliminatoria, de ese partido de vuelta del Real Madrid. Y si el caso Braim mañana ya está solucionado, también lo comentaremos. Porque yo creo que ahí debe haber dimisiones. Debe haber dimisiones si finalmente Braim se va con Marruecos. En la Federación Española, por supuesto. No en el Real Madrid. Así que nada, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!